¡Ahí está el bumper! ¿Ya estamos? ¿Vamos a hablar? Buenazo. Tenemos muchísima información y sé que poco tiempo. Así que le parece que empecemos con lo del jurado. Lo que usted quiera. Felicitaciones primero porque los informantes tenían razón. Cumplimos con la palabra, no lo dimos 100% confirmado porque no se podía, pero teníamos indicios de un alto porcentaje de efectividad. Usted me decía, diga, diga, en el sábado anterior y yo le digo, todavía no puedo. Después que lo confirmamos con diferentes fuentes, ahí pudimos decir lo que a nuestro entender sería lo que se conformaría horas después del jurado del carnaval. Después lo vi en varios medios, después que lo dijo usted. Pero está bueno, la idea es esa, que todos podamos compartir la información para que todos podamos saber más de nuestro carnaval. El jurado del carnaval se ha confirmado, lo dio a conocer Daexpo en su página oficial. Podemos asegurar que en el rubro 1, voces, arreglos, corales y musicalidad son Luis Vázquez y el señor Néstor Techera. En el rubro 2, que es texto e interpretación, Fernando Smith y la señora Raquel Diana. Rubro 3, puesta en escena y movimiento escénico, Norma. Norma, la tía Norma. La tía Norma. Berriolo, rubro 4, coreografía y bailes, María Edith Reineros. Rubro 5, vestuario, maquillaje y escenografía, la señora Verónica Brown. Y quienes son los jurados alternos en el rubro 1, Gabriela Gómez. En el rubro 2 y 3, Carla Cámara. Y en el rubro 4 y 5, la señora Daniela Marota. Hay rubros, hay que, en categorías, que el alterno puntúa. Por ejemplo, en baile, en coreografía, que el alterno Marota también puntúa junto a Manite Reineros. Exactamente. Muy bien. Difiere de la distinta categoría, por supuesto. Pero tenemos más información. A ver, cuénteme. Y la vamos a decir rápidamente. Porque tenemos información de Lonja y Madera. A ver. Tenemos información de Lubolos. Tenemos información, en este caso, de Museo Bundito, que tengo todo por acá, de Sara Banda. A ver. Sara Banda, que ya se viene preparando de una manera notable y sobre todo en lo que... Nuestro amigo Alfonso Pinto. Le mandamos un beso grande, sobre todo en lo que refiere a lo que es voces. Va a sonar esta Sara Banda de una manera. Porque además de las voces de Edelweiss y de Joel Techera, también se sumó a Sara Banda la incorporación del solista del señor Daniel Sastre. Opa. Daniel Sastre en Sara Banda. Y, por supuesto, de la dulce voz de Macarena Echenique. No, lo que canta Macarena Echenique, una vez que vino acá, lo que canta esa chiquilina... Pero además estuvo en la comparsa la última vez que ganó el primer premio. Que ganó Sara Banda, pero lo que canta Macarena. No son de los nombres más conocidos, pero lo que canta... La voz además es bien particular, así que me parece que es una gran incorporación. Sí, claro. Para lo que refiere a la comparsa del señor Pintas, que le mandamos un beso... Es cábala, viste que en carnaval hay mucho las cábalas. Para mí, Alfonso dijo, gané con Macarena, voy a llevar a Macarena, que vamos a ganar de vuelta. Vamos a ver qué sucede, pero le mandamos un beso grande a todos. Y ya están trabajando y muchísimo en nuestro carnaval. El jurado ya está definido. Para ustedes que están en su casa, para ti, Eduardo, que estás acá del estudio, y este tema te va a interesar de forma notable, los abonos. ¡Ay, qué lindo! Los abonos para nuestro carnaval. Atención, porque así lo informa DAECPU en su página oficial. Los días sábado 15 y domingo 16 de octubre, de 10 a 16 horas, se realizará en la sede de DAECPU, la venta anticipada de abonos para el carnaval 2017. Presto atención, sábado 15 y domingo 16 de octubre, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. El sábado 15 no voy a poder ir, porque estoy acá. No, y puedo venir antes de ir al canal, a venir al canal, es a partir de las 10 de la mañana. ¿No es 16? Tengo el Antelfest, los dos días. No puedo, le voy a llamar. Pero antes, a las 10 de la mañana. No, pero yo me levanto 2 menos 5. Bueno, Eduardo, madrugue. No, no puedo, es sábado 15, tengo coordinación en el lichado 71. ¿Quiere que vaya yo? Usted me lo saca. Me da el dinero. No, usted pague el hoy y después se lo pago. No, porque le puedo decir que la primera rueda, segunda y liguilla, el costo de estos abonos son de 10 mil pesos. ¡Opa! Pero está abierto prácticamente todo el carnaval. Y tu lugar, y tener tu lugar. Por supuesto. La primera y la segunda rueda, si ustedes quieren sacar abono, el costo es de 7 mil 700 pesos. La entrada para poder ir a comprar los abonos, le decimos que es por Fiel de Pereda, 1096. Y si quieren hacer consultas, por supuesto, llaman a la rueda. Y hoy hay que visitar Daegpo porque abrió sus puertas por el Día de Patrimonio. Hoy y mañana. Ayer nosotros estuvimos hablando con René, con Jimena, que le mandamos un beso enorme, porque estuvieron haciendo toda la muestra que hablábamos el sábado pasado, que refiere a la escuelita del crimen. De verdad les digo, es sumamente recomendable. Hay un material impresionante para aquellos que conocieron lo que fue la escuelita del crimen en nuestro carnaval. Y para aquellos que no tienen la oportunidad, vayan, visiten la sede de Daegpo, que se van a sorprender gratamente en este Día del Patrimonio. Para mi entender, es un paseo ineludible Daegpo para el Día del Patrimonio. Bueno, y visite todas las instituciones educativas. El licenciado 71 tiene abiertas las puertas, así que hay que ir, hay que ir a visitar. Nosotros vamos a salir mañana con todos los primos, Manuela, Nicolás, Gonzalo, Francisco, Agustín. ¿Y el tío Jorge? Sí, nos va a llevar, vamos en caravana. ¿Verdad que el tío Jorge fue al topping que le dice, no sé cómo le dice, con Manuela? Ah, no sabéis, todo lo que le compró. Todo lo que le compró. Con todo. Cerramos esta primera entrega de ella, la periodista indiscreta. ¿Cómo estamos? Adiós, Donia, fulcan el celu con todas las redes sociales. Le tenemos que decir que no se olviden, lo hablamos el sábado pasado, sobre lo que va a estar sucediendo hoy y mañana en el Prado, al ladito allí del Rosedal. Se estarán realizando las llamadas para la prueba, la prueba de admisión de las llamadas para el próximo Carnaval 2017. Invitamos a todos que vayan por ahí. Hoy y mañana, como ya lo dijimos, son un montón de comparsas, mucha familia, que es un gran esfuerzo para luego poder ser parte de las llamadas por Barrio Sur y Palermo. Se realizan entonces, como decimos, hoy y mañana en el Prado, ahí al ladito del Rosedal. Y si usted me permite, voy a decir quién es el jurado de esta prueba de admisión, que será el encargado, que tendrá el difícil trabajo de ver qué comparsas estarán clasificando para poder desfilar en el 2017 por allí, por Barrio Sur y Palermo. El presidente es el señor Daniel Porteiro, los jurados son el doctor Álvaro Marota, el señor Gustavo Rodríguez, el señor Juan Atelogori, la señora Ana Rivero, el señor Carlos Alemán, el señor Edison Fernández y la señora Graciela Fernández. Esos son entonces los jurados que ya están calificando a las diversas comparsas que reiteramos. Hoy y mañana estarán dando la prueba de admisión para el próximo desfile de llamadas del Carnaval 2017, Eduardo. Muy bien, ¿qué más tenemos? A ver, otra info. Bueno, ya habíamos hablado del tema del Día del Patrimonio, pero me gustaría recordar para lo que refiere concretamente con Daexpo, porque como bien lo dicen ellos, el Carnaval es cultura, es el Día del Patrimonio. En Daexpo, allí en la sede de Daexpo, se hará la inauguración de la biblioteca y la exposición de trajes y sombreros, por supuesto, la visita a la sede. Y la exposición, como ya dijimos, homenajes a la escuelita del crimen. ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer un recorrido por su historia, por la maestra y el niño Calatrava. También van a ver videos, como ya dijimos, fotografías, repertorios y algunos de los inolvidables muñecos. ¿Cuándo? Hoy, sábado primero y mañana, domingo 2 de octubre, en qué horario de 11 y 30 a 16 horas. Así que mañana pueden ir a Daexpo, preparan el mate, van de mañana, van a Daexpo, después van para el Prado, porque queda cerquita. La sede de Daexpo es allí, en Joaquín Suárez, 2944. Los invitamos. Es un muy buen plan para este Día del Patrimonio. Y qué guapa que está. Ay, gracias, gracias. Un beso para Jackie y para Florencia, que nos hacen este lookete. Le quiero decir que usted está muy buen mozo con ese look de Turc. Turc, ahí, tiene toda la onda. Tiene Turc ahí en 18 y convención, o en la galería de Virrey, gracias a Nacho y a Fabricio, que siempre me atiende. Les agradecemos mucho, Lucía, un beso grande. Falta el último juego, tu gran viaje. Vamos rápido. Ojo con este tema de Miriam, este estreno acá. Estreno exclusivo, cerramos. Yo voy a mover la pollerita. Esta segunda entrega de ella, la periodista indiscreta.